Muy bien, este es un tutorial en donde voy a enseñar a los chicos de cómo pasar el poder de un equipo a otro para poder proyectar. Entonces, por ejemplo, yo voy a compartir pantalla, escojo cualquier tipo de archivo que quiera mostrar en la presentación y ya automáticamente le doy proyectar. Entonces puedo tener esta diapositiva, arriba me dan las opciones de yo silenciarme, de prender o apagar cámara o aquí inclusive puedo llegar a decir que quiero entrar al chat, grabar y más opciones. Listo, digamos que ya di la información, voy a decirle dejar de compartir y ahora resulta que tengo que darle el poder a mi estudiante Palacios para que ahora ella proyecte. Entonces le va a aparecer de esta manera, entonces le aparece un más, le doy clic y le hago hacer hospedor o hacer anfitrión dependiendo de cómo le aparezca en su computadora. Si aparece en inglés dice make a host, entonces ya aquí arriba me muestra que ya mi estudiante Palacios ya puede ser la líder de la sesión. Entonces, porfis, proyecta para que se verifique que tú sí puedes proyectar. Muy bien, está cargando. Listo, perfecto. Entonces aquí ella ya está presentando su documento, su tarea, etc. Ahora mi estudiante Palacios se lo va a pasar a mi estudiante Katia porque ya terminó de sustentar, entonces deja de compartir. Igualmente ella va a ir a escoger a mi estudiante Katia para que ahora ella proyecte. Ahí me aparece, Katia es el hospedador ahora. Entonces ahora Katia vas a proyectar algo. Bien, está cargando. Listo, ahí está su documento de los músculos. Digamos que sustenta y ya luego dejas de compartir y me pasas de nuevo el poder a mí, por favor. Entonces vamos a verificar que en la pantalla superior derecha va a aparecer que Miss Leslie va a ser de nuevo la anfitriona de la sesión. Y ahí aparece. Entonces significa que yo puedo volver a compartir.